¡Está abierto! Juanito, ¿qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chavales? ¿Tú y este que está en el coche con vosotros? Pues un pavo que recogimos que hacía auto-stop. ¿De verdad le recogiste? Total, metemos al mochilero de este en el coche. ¡Qué tipo guaperas que va de hippies! ¡Holi! ¿A dónde va? Oye, y lo de ser mochilero y llevar maleta, tío, que es una... ¿Y se puede saber qué llevas? Sí, claro. Si me la chupas, te lo digo.